Este video es auspiciado por todos los miembros del canal de What The Fact Show Muchas gracias por seguir uniéndose al What The Fact Army Que es la única manera que pueda continuar haciendo estos videos que están todos desmonetizados Pero también ya auspiciado por un truco con la banca Fuck Que hay malditos degenerados como están Otro domingo de What The Fact Show Donde revisamos los videos más raros, más extraños, más bizarros de toda la internet Cosas tan bizarras como un loro dentista Y ahí el negocio es lo siguiente La red de carro está arrancando el dedo de Gabriel ahora El dentista, Loro Zé What The Fucking Fuck ¿Cómo un loro brasileiro va a ser dentista? ¿Y por qué el niño no está asustado? Míralo todo feliz siendo operado por un maldito loro Suficiente miedo te da ir a un dentista normal Pero si tu dentista es un loro, automáticamente se vuelve divertido ¿Qué carajo les pasa en Brasil? Hay muchas cosas raras que se están volviendo normalidad Como por ejemplo en Australia que hacen esto ¿Qué carajo es este? ¿Chuck Norris australiano? ¿Cómo le vas a tirar un sartenazo en la cara a un cocodrilo? Esto rompe toda la lógica de la naturaleza en varios niveles ¿Cómo te despiertas por la mañana y piensas Mmm, hoy día le voy a meter un sartenazo a un cocodrilo? Estos australianos son unos locos de mierda No les importa nada Esto se ha vuelto parte de una rutina Como si fuera un fin de semana de fiesta Y hablando de fiesta Este mono está recordando su fin de semana What the fuck? Esos monos son unos malditos degenerados Y espero que ustedes no hayan tenido un fin de semana tan peligroso como este Mira, hasta se robaron un auto No me preguntes por qué hay videos tan raros en internet Yo solo te los muestro Y no, no te puedo explicar todo esto Solo se puede decir que la naturaleza está cada vez Más rara Chicos, regresó tu sección favorita YouTube tiene talento Y vamos a ver los talentos que nos ofrece el internet Empezando con este niño Do Brasil ¿Y su talento es imitar a peleas de gatos? Vai comenzar ahora Mediatamente O gato brigando con cachorro Y el dono reclamando Eita gato virado no ganso ¿Tú viste el gato mirado no ganso? Ah, faqueme lo tiró de arriba Lo hace igualito Pero yo no entiendo por qué estaría orgulloso de ese talento ¿Para qué necesitas imitar sonidos de gatos peleándose? Tal vez sea el árbitro de las peleas en el tejado ¿Quién sabe? Ese talento no sirve para nada Así que vamos con el siguiente participante Que tiene un talento muy especial Sobre todo cuando ha tomado un poco What the fuck Es Nioh de The Matrix Estuvo a punto de caerse cuatro ocasiones Ese talento sí vale la pena Literalmente hace la de Matrix Y saben que además sí sirve en la vida real Mira todo lo que puedes esquivar con ese balance Felicidades maldito borracho Ganaste la sección del día Y el que me diga que esto no es un talento Está muy equivocado Y si no lo sabes Ahora lo saben Bueno chicos Hace tiempo no revisamos uno de estos Pero esta semana Nos ha llegado un comercial de Japón Y los comerciales japoneses Siempre han estado más locos Que una cabra Y te garantizo Que es lo más raro Que vas a ver esta semana Así que púchale play ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué tipo de marquetero se le ocurren esas cosas? Nunca más podré ver una carne de otra manera ¿Y qué carajo le pasa a la chica con esa lengua? ¿Y por qué este maldito degenerado se chupa la carne? Tremendo Gatorade ¿Qué carajo está pasando? No entiendo nada ¿Acaso no pueden hacer un comercial simple? ¿Por qué se complican tanto con una maldita gallina voladora? Solo tienes que mostrar la comida, no hacer una película de ciencia ficción ¿Qué tipos de traumas psicológicos se estarán implementando en la sociedad de Japón? Seguramente por eso todos están rarísimos por ahí Sí, lo dije, todos son mutakus, que no me juzgues Pero lo que sí puedes juzgar, como ya sabes, es la pregunta de la semana Mira los comentarios, contesta la pregunta para hacer el video de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox, redes sociales abajo, estamos en Twitch Hay sorteos en Twitch, hay videos en el canal secundario Así que vayan a verlo y nos vemos este miércoles en What The Fact Show Así que díganme, malditos degenerados, ¿qué escondes en tu closet? Oh yeah, muchas gracias por ver el video de What The Fact Show Bueno chicos, estoy strippando ahorita mismo en Twitch, anda el Twitch Pasa a visitar y deja el número de tu hermana por ahí Y nos vemos como siempre muchachos, este miércoles en What The Fact Show Y también el próximo video Comparte los videos, dale su like y suscríbete Y si no lo sabes, ahora lo sabes Y ya estáis, sin más ¡Gracias!